¡Suscríbete! 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 la cantidad de niños que se puede tomar en el periodo que se requiera. Entonces, yo les digo, ¿Loses no tienen los hijos? ¿Ustedes se encontraste y regalo a la muerte de los hijos de otra vez? ¿Alguna de la muerte de los hijos de la muerte de una vez? ¿Alguna de la muerte de los hijos de la muerte, de otra vez, ¿Cuáles son las cosas que se han perdido en un año? Ya podemos decir que el mundo está en una hora. La febrera, la febrera, el mundo está en una hora. El mundo está en una hora de las familias. La febrera, el mundo está en una hora de que se hayan. Pero la febrera, la febrera, la febrera, los niños. Cuando el mundo está en una manera de que se hayan. Como el alimento, la gente tiene que tenerlo y no tenerlo. La gente tiene que tenerlo. Si, ¿no se sabe que la gente está en el futuro? ¿Las duraciones se lea la oportunidad? Si, la gente tiene que tenerla en la vida. Si eso, lo dejó. ¿Por qué usamos el plan de familia? ¿Por qué usamos el plan de familia? Porque nuestros amanichamientos, sobre todo esto. medications como bueno. y va a decir que ese es el sistema, pero para que sea que sea el depósito para que sea el estíbulo. Y смерía, un geléctrico en el que el gobierno nos da. Pero el avance también está bajando, para que quise jugar al local. ¿Es una familia? ¿Qué es la familia donde podemos tener que hacer esto? el futuro de los hijos de las familias es muy fáciles las familias de las familias las familias de las familias colar una oración por 15 a 49 años. Entonces, no se puede aportar, pero tenemos que hacerse un plan de familia. Menos de que en aquel momento, el hijo era suerte de estar preparándonos. Después de eso, el hijo era de los adolescentes, él leía de suerte de que sepa. así que el movimiento de la familia me dijo que tengo familia pero yo iba a ir analizar en la edad yo iba a ir a la edad en la edad en mi, por cierto yo por ejemplo yo tendo que el movimiento y no объясzionas la edad la edad con la edad la edad comenzó a la edad ¿Cuál es el tema de las familias sexuales? Pero yo he quitado, cuando yo fui a un equipo de familia, he quitado a un equipo de familia. Y yo he quitado a un equipo de familia, un equipo de familia. Yo ya he quitado a un equipo de familia. Siempre que suene a alguien, que sigue? Si, pero yo no le voy a ir a la gente. Pero yo creo que si me dio un equipo, yo le voy a ir a la escuela. Yo le voy a ir a la escuela. Esto es lo que dice, abstain es el número uno de las cosas. Let us abstain, let us concentrate in our studies, sex and marriage will come later. Ahora, esto es lo que dice, la palabra es la palabra de las mujeres. El mensaje de la historia de la International Women's Day, abstain, concentrate in your studies, the other things will come later. Later. Yes. Igu mwancho morigeli igotole nomu niagitari tomega iga akuro kwa Elizabeth Nyavicha, oyugu kwanera mange iguru yuko vanguru iguru. Karo kende chinkwana wasichie mangana narara kwanu ansoni okumenga nakia mangana yaba iga. Na asenge ncho, wikaku anu asenge ncho nomu niagitari, nahanda mangana yuo elanguijinere la vole enchirako ya beka. Yuko, tu wanchira ne, engani ili yagu kuwana, ngani ndayonsi muntatote vanga, aha, tu atokana niri mega iga kwa sechi insoni nga ichi yaga anda asenge nchuburuwa hile mbubu hati insoni. Yuko, ikaera zere asobu ime, ekera nalitoko nyara kumanyanga inki, alingite kukwana ga iga ase studio. Ikaera wate vire avana wake wapsteini, wali wale andai ji batareke 18 years. Iko, ndo, nonyene 18 years ni tuli wata wanga ni eladzi, maakini 18 years nu monto wateke vande. Abaande baso ira senyomo, wano nabababako, wako wanguru iguru wago. Ika avana wake maravu, wana wate vire inga tora aratikake iko. Wano, wano, madam tome etenga family planning nigere, nampaikomi woseire the greatest achievement se njari ya 20th. 20th century. Halingi yunayere kutumeka, ya monto, ndubu yansi ulikira, engakiri, wanele taatumeke. Usena wasuwaati vanyua mire, usena, abana wali inivazi, tibaikiri 18 years under birth. Na wabagutumeka. Wano, karato, tebiga, methods. Nchi rakie, chitubu hati cha family planning. Nuko, igunda antabawata, nga inchi, ntumekei yeiga, onkoreiga. Ntumekei yeiga, onkoreiga. Nanya kumanya spesifika linga, niki keba minitiku kukwana. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se hace una forma de cura? Short-term. ¿Cómo se hace una forma de cura? Long-term. Long-term and reversible methods of family planning. Si se hace una forma de cura, yo le voy a ir a la mano, y yo le voy a dar una forma de cura. Si, hay que hacer una forma de cura. Las curas 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 de curas de cura. Son por las aspiraciones, desde las ahestiles, tiene que poner HIV con la AIDS. Las cucharadas de harten. Entonces, ella le dió で una motivación por una vez hasta �겠습니다. . Y antes de tener placebo de cura es el sufrimiento. Dese endings. Pero tras las cagü Sometes. media youd frecimiento Y después de seis meses, se les dañó el problema. Entonces, en los seis meses, se les dañó el progesterone, solo los pills. Pero no hay progesterone. Y después se les dañó el contrasceptivo. Los pills que se les dañaron en la zona de reproductiva. La información sobre el segmento de la zona de las comunidades. Aquí les지amos en la zona de la zona del mundo. El sector se encuentran en el sector desde el sector del sector de la zona de la zona. Y los políticos de la zona de la zona de la zona del mundo en la zona de la zona del mundo, más allá de la zona del mundo. Ellos están jugando y así, el higino tiene unas plas. Si, puede ser un grave fácil. Nada sé, pero el higiene tiene un lugar para poder irte a seguir. Sí. Él me dice que cualquier persona le disuye el higo. ¿Qué es que hay en efecto de la piel? Si les dañándose en efecto de la piel, la señora, es que hay un papel que tiene que aplicar con la chemistra, Los hijos de la familia estaban準備ados por los estudiantes, que tienen la familia se preparó. En el mes de diciembre, a llegado después de un año, se ponía bien de la familia, y le dijeron a los que la familia se celebró. El hijo le dijo, que haga que llegara a la fecha de 6 meses, y algún de la fecha de cómo llegara a las que llegara a las 6 meses. Sí, pero tu estás conociendo? En el caso de que yo le he pedido, yo le he pedido al médico que me puso a la gente que me puso el médico. Y yo le he pedido que yo le he pedido a la gente que me puso en el periodo de la cáncel. Y yo le he pedido a la cáncel, Los niños que más vayan siguen sin nuestras vidas y nos dicen estudiar. Los criterios de vida que manejamos especialmente es un trabajo de carne. Si el nuestro 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 es un gobierno. En general del nuestro 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 nuestro. Ellos guardaron el cálculo tan supone. El problema junto con ellos se podía acelerar, Y por eso se procesó la preciencia de la cáncer, la presión de la cáncer y el proceso de cáncer. ¿Hay alguna enfermedad que se puede hacer la cáncer de cáncer? ¿Es una enfermedad que hay una enfermedad que se puede hacer? No hay una enfermedad que se puede hacer la cáncer de cáncer. Es bueno. Los beneficios tienen el beneficio. Cuando los beneficios tienen un beneficio, se puede hacer algo. ¿Por qué? El beneficio se hace que el beneficio se hace que el beneficio, el beneficio se hace que el beneficio se hace que el beneficio se hace. lists Вам de la presidencia de Provincia. Isab того, usted dice que si es privada, es privada Nancy Почему aquí le του colectiva ayer como decir que no hay años Ahora usamos llegando a Whewaron y estos efectos, son el cab получить you por el medio sacerdó porque nos dah Cutela no están cuidados Dizias. Ya, estaba bien. Dizias. Ya, estaba bien. Ya, estaba bien. Ya, cuando estaba bien. Ya, estaba bien. Ya estaba bien. Porque yo estaba bien. He quedado bien, y luego era bien, pero la gente estaba bien. Porque los productos de los miembros que están no se puede hacer la enfermedad, no tienen que tener en cuenta, pero no tienen que tener que tener eso. Hay ningún efecto, no hay más efecto, y no hay más uso. Cuando los miembros, los miembros que están en la misma manera, los miembros de 6 meses, los miembros de los miembros, los miembros de los contraceptos, los miembros de los miembros de los miembros de los miembros de la CBD, ¿Cuál es el problema de la salud? o hay gente que está en un entorno que nunca recibe el examen. Porque si no lo haces, la gente lo muestra del examen del examen y le da gente. Porque hoy la gente está en continuación. La gente está en un entorno para que la gente lo거 la comida. O sea, la gente lo va a hacer y lo va a tener. La gente lo va a hacer, y vamos a hacer. Cuando le doy la la paz, software de los maestro. Asi que los compradores están ayudando a la policía de Japón, si no lo haces a la policía de Japón, si no lo haces a la policía, lo haces a la policía de Japón, si no lo haces a la policía del mundo. Mi amigo del Margo, es por el año pasado que mi amigo, me ha gustado mucho un día, y por el año pasado. Ahora, si se ha hecho un día... No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se ha hecho? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero en la mayoría de las cosas, la piel se va a tener que tener. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. La gente te va a tener algo en cuanto a ser40 leftos. Si, no, 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 no. A veces les tengo a tener un poco de trabajo, no, 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 no. No, 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 no. El pecado ha ido a tener un poco de trabajo en cuanto a ser. Porque hay una buena gente. Una buena gente no tiene sentido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Elizabeth, ¿no? ¿Cómo se puede hacer el plan de familia? ¿No? ¿Cómo se puede hacer? Sí. Si no se puede hacer el plan de familia, no dice nada. No, si este es el plan de familia, eso es el plan de familia. No. Lo que se hace es que se haya conocido, si apoye a la mujer. Si usted tiene una chance, si usted tiene una condom, usted tiene que tener una condom y la mujer como es que se haga. Así que usted tiene que ver con su primer plan de plan. Esto es una tuber ligación y una sectomía, pero usted tiene que ver con una sectomía. Como las que tienen las pulgas, las que pueden tener separadamente son espamios, entonces hay que tener tubulgaciones, y hacer la ruta del anillo, lo jodiendo tratando de un tubo de los espamios, porque la suerte tendría que ser permanente, se puede encontrar un cellulado o vasectomia por los vasectomias. No. Vasectomias o tubulgaciones de los vasectomias, pero este es el número. Seguramente tenemos un plazo de las mangas de la Tuba Ligación, pero cuando les apoyan el PIB sienten en los autobuses los síntomas que tiene que seguir apoyando. Y en el mundo, los apoyan el PIB tienen las mangas de la Tuba Ligación para el PIB. Y a una lugar deтыria. Prefiero hacerte una herramienta que tenia la integración de tibujo. Vibran a ti la revisión para todas las empresas. No, les mandó a casa. No, 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 quiero y no. No, te diera adoración, la empresa. Sí, sí. Ha, ha, ha. Hoy ya está en casa pero teniendo la familia, si noies la familia muchas veces, ¿no? Es decir, si no las conversationas en la familia. ¿Por qué no tienes familia? El presidente de la familia se ha hecho un año de la familia. ¿Por qué no se ha hecho un año? ¿Cómo se ha hecho un año? Un año, un año. Un año, un año. ¿Por qué no se ha hecho un año? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , ? Gracias. , ? , ? , ? , ? , , , , ? , 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